Un nuevo nombre se unió a la comedia romántica Sensai Kapimi, que se proyecta en Fox Televisión los sábados por la noche. Se ha anunciado que se incluirá un nuevo nombre en la serie en la que Ander Chell y Kerem Bursin interpretan los papeles principales para agregar la emoción. Aunque tanto la serie como los actores principales Ander Chell y Kerem Bursin no han dejado la agenda en las redes sociales, las calificaciones de la serie llevan un tiempo por debajo de las expectativas. Aunque aún no se sepa si la serie continuará hasta el final de la temporada, se decidió incluir un nuevo actor para crear una diferencia en la historia. Desde hace un tiempo Serkan no recupera la memoria, y sigue sin recordar a su gran amor Eda. La audiencia quería que Serkan recordara a Eda en poco tiempo y regresara a Eda dejando a Selin. Pero en lugar de recordarla, Serkan empezó a enamorarse de Eda por segunda vez apoyando su frase que le dijo una vez, si volviera a nacer cien veces, las cien veces me enamoraría de ti. El último capítulo había terminado con la escena que Eda se cayó en el mar, pero en el avance se vio que Eda está bien. Serkan está muy molesto con la relación de Eda y Dennis, y ya no cree que sea un juego su matrimonio, si no se van a casar de verdad. Por lo que se siente celos, y aprobando el amor que volvió a sentirse por Eda otra vez le dice que ella es muy guapa mirándola con mucho amor. Pero al parecer el nuevo personaje de Miss, y el cambio de la historia no fue suficiente para completar la historia que decidieron integrar a un nuevo personaje a la serie. La periodista Birsen Altuntas anunció en Twitter que este nuevo nombre que viene a la historia es Sinan Al-Bairac. Sinan Al-Bairac dará vida al personaje de Kemal Lucian. Aún no se sabe cómo afectará el nuevo personaje a la historia. Y tampoco se sabe si el nuevo personaje llamará atención o no. Pero se ve que será un pequeño cambio en la historia. Sinan Al-Bairac es un actor importante que ha tenido rol en muchas series de televisión antes. Sinan Al-Bairac nació en 1973 en Alemania. Anteriormente ha aparecido en muchas series de televisión como Hayat Benin, Kurt Larvadis y Pussu, Igi Gunde Kotugunde, la serie en que protagonizaban el Sin Sangu, y Osando Luna allí desafortunadamente duró muy poco tiempo. ¿Les gusta que se integre un nuevo personaje? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.